Hoy en su noticiero Boulder, el Consejo adopta una orden de emergencias que requiere que todas las personas usen máscaras faciales. Detendremos todos los detalles. La orden de quedarse en casa del Condado de Boulder permanece vigente hasta el 8 de mayo. Y 20 millas es suficiente. Exploramos la próxima ordenanza potencial del Consejo. Bienvenido a esta edición especial de su noticiero Boulder. Les informa Josselina Bendaño. Colorado terminó formalmente su orden de quedarse en casa el 26 de abril y ahora se encuentra en la fase llamada Más Seguros en Casa. Antes de que terminara la orden ejecutiva, el Condado de Boulder anunció que estaba extendiendo su orden de quedarse en casa hasta el 8 de mayo para desarrollar estrategias y pautas claras para prevenir un aumento de los casos de COVID-19. El número total de casos confirmados por COVID-19 ha alcanzado más de 565 en el Condado de Boulder, mientras que el total estatal ha aumentado a más de 14,760 casos. La orden de salud pública del Condado de Boulder estará en vigencia hasta medianoche del 8 de mayo del 2020 y sigue las pautas descritas en la Orden de Colorado de quedarse en casa promulgada el 16 de marzo. Un cambio bajo la extensión del Condado incluye la entrega de productos por parte de negocios no esenciales. Los viajes para recoger esos bienes se consideran viajes necesarios. El Condado de Boulder se encuentra entre otros seis condados del Estado que han extendido sus órdenes de quedarse en casa. Se pueden encontrar detalles adicionales sobre la Orden de Salud Pública del Condado de Boulder en el sitio web que avén su pantalla. Durante la reunión del Consejo Municipal del 28 de abril, el Consejo de la Ciudad de Boulder aprobó una orden de emergencia que requiere que todas las personas usen un tapabocas dentro de las empresas que están abiertas al público. La orden es efectiva de inmediato y se aplica a los clientes y empleados dentro de estos edificios. Esta orden de emergencia establece que La orden no requiere máscaras quirúrgicas. Las mascarillas faciales pueden ser una bufanda, pañoleta o cualquier máscara casera que cubra la nariz y la boca. Debido a que hay muchas opciones para que las personas reutilicen la ropa o se cubran la cara de forma personalizada, la ciudad de Boulder no va a distribuir máscaras a los miembros de la comunidad. Para obtener recursos sobre cómo hacer sus propias cubiertas faciales, visite coloradomaskproject.com. Puede encontrar más información sobre la orden de emergencia de la ciudad en el sitio web que aparece en pantalla. Desde el 13 de marzo, todos los edificios e instalaciones de la ciudad han estado cerrados y permanecerán cerrados hasta el 1 de junio. En las próximas semanas, el personal de la ciudad desarrollará un enfoque gradual para reabrir las instalaciones con un enfoque en los programas que se pueden lograr con cita previa. La ciudad buscará limitar las reuniones públicas para evitar exponer a la comunidad y el personal al virus. Aunque la restauración de los servicios de la ciudad tienen un conograma flexible, hay algunos programas y eventos que se han cancelado o pospuesto para limitar la propagación del COVID-19. El mes de la preservación histórica se celebra en mayo y ahora se ha reprogramado para septiembre. El Día del Trabajo en Bicicleta ahora se llevará a cabo el 22 de septiembre. Eventos favoritos de la comunidad, como el Boulder Creek Festival, que se celebra todos los años durante el fin de semana de conmomerativo, ahora se realizará del 31 de julio al 2 de agosto. Las celebraciones del 4 de julio en la ciudad han sido cancelados por ahora. Aún no hay palabra oficial si se reprogramará. El mes de limpieza comunitaria se ha movido de mayo a septiembre. El evento What's Up Boulder se ha pospuesto hasta octubre. Varios eventos producidos por Downtown Boulder han sido pospuestos, cancelados o se llevarán a cabo virtualmente. Por favor, visite el sitio web que ve en su pantalla para más detalles. Para ver una lista completa de otros programas o eventos de la ciudad que han sido cancelados debido a COVID-19, visite la sala de redacción de la ciudad. Aguarda la fecha para este martes 5 de mayo. La salud pública del Condado de Boulder, la ciudad de Boulder, la Cámara de Comercio del Condado de Boulder y los socios de desarrollo económico lo invitan a una sesión educativa gratuita de una hora sobre cómo la orden de más seguros en casa afecta su industria. El propósito de cada sesión es minimizar la confusión antes de la transición a la orden más seguros en casa y ayudarlo a prepararse para los requisitos. Se requiere registrar. La información de la sesión específica de su industria se puede encontrar en el sitio web del calendario de la Cámara de Comercio de Boulder. Durante la reunión de la Alcadía del 21 de abril, el personal del Departamento de Transporte y el Consejo discutieron la reducción de la velocidad en algunas carreteras residenciales de 25 millas por hora a 20, también conocida en la comunidad como 20 is plenty. Los funcionarios ahora están listos para volver al Consejo con una ordenanza que se adoptará formalmente. La primera lectura está programada para el 5 de mayo. Hablamos con el planificador de transporte Ryan Knowles para obtener más información sobre esta ordenanza propuesta. La nueva ordenanza de la ciudad conocida como 20 is plenty busca reducir las velocidades en las carreteras residenciales de 25 millas por hora a 20. Actualmente, el límite de velocidad predeterminado es de 25 millas por hora, a menos que se indique lo contrario. 25 millas por hora y 20 millas por hora no se sienten bastante diferentes cuando se mueve por la calle, pero cuando eres un ciclista o alguien que está caminando en la calle porque quizás no hay una camina, se sienta muy diferente. De nuevo, queremos ser muy proactivos para que si hubiera un accidente, la probabilidad de que alguien esté severamente infectado sea más baja que si un auto se viajara a una velocidad más alta. Este proyecto se identificó en la actualización del plan maestro de transporte del año pasado, así como en el plan de acción de visión cero de la ciudad que se puede encontrar en el informe de calles seguras de la ciudad. Los resultados previstos de este plan de acción incluyen reducir los límites de velocidad a través de cambios de diseño en algunas carreteras y reducir la velocidad general. Es importante tener vehículos que se muevan lentamente, porque hay mucha compartida de las calles que ocurren. Y en principio, en nuestro plan de transporte de transporte, queremos que nuestras calles de la calle sean compartidas. Y en adelante, queremos que a la gente se sienten seguros y confortables caminando y caminando. En la reunión del Consejo del 5 de mayo, la ciudad tendrá la primera lectura para cambiar el código revisado de Boulder. Aquí, el concejal considerará si avanzar o no en el cambio de esta ordenanza. Puede encontrar más información sobre este plan en bouldertransportation.net Dibuja, escribe, canta, cocina o comparte una historia. El Condado de Boulder está invitando a los miembros de la comunidad a participar en su proyecto Home Together. Home Together, o Juntos en el Hogar, es una iniciativa comunitaria que destaca la importancia de mantenerse conectados y apoyarse mutuamente durante los tiempos difíciles como la actual pandemia del COVID-19. En esta iniciativa, los participantes pueden elegir cualquier formate para expresarse y compartir sus experiencias. El trabajo recolectado se mostrará en el sitio web del proyecto, donde los miembros de la comunidad también recibirán una amplia lista de recursos de coronavirus. Todos son bienvenidos a participar. Una de las razones por la que queríamos enfocarnos en la arte y enfocarnos en la expresión creativa es porque este es un momento difícil para las personas. Y las personas están intentando lo mejor para hacerlo y procesarlo. Y creo que la arte puede ayudar a la gente a procesar lo que esto significa para ellos. Y espero que todos los que consideran a ellos como un miembro de nuestra comunidad, pero quizás no creativo, consideran poner algo en este recuerdo. Los proyectos deben ser entregados antes del 30 de mayo y se publicarán como un libro de cuentos digital. Premios también serán otorgados por un panel de líderes y expertos locales. Puede encontrar más información en el sitio web que ven su pantalla. Y bueno, así como nos despedimos hoy, muchas gracias por acompañarnos. Manténgase sintonizado al canal 8 de Boulder para información actualizada sobre coronavirus. Conecte con nosotros en Facebook y Twitter. También puede inscribirse para recibir actualizaciones de video en su correo electrónico. Solo vaya a boogarchannel8.com y haga clic en suscribirse. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!